Muy buenas a todos y bienvenidos al streaming número 11 de Xenolay Chronicles 3, un streaming en el que nos vamos a zambullir en el mar de Erythia, que en el último streaming dijimos Eryth, pero Eryth es que es el de Xenolay Chronicles 1 y aquí hay algunos nombres que se parecen, pero no son iguales. Ahí es la barca, la barca hinchable, que es como una barca hinchable porque poco más hace. La verdad es que cuando te hablan de la nave en el juego dices tú, una nave, ¿qué dices? Decepción. Cuando leíónica nave, le miré los ojos y le dices un poquito chiribita, pero esto es un navío más que una nave, bueno sí, una nave pero que no vuela esto, no vuela. Pues si es que quería precisamente, mira antes de ir allí, ¿qué te parece si vamos a a una misión antes de la principal? Porque así avanzaremos. Si hay que hacer esta por narices, ¿tengo que ir a esta? ¿Por narices no? Sí, para seguir la historia principal. Para seguir la historia evidentemente, pero digo para... Mira, completa la llamada del castillo. Claro, evidentemente. Tengo una que hay que ir, para terminarla, que hay que ir por ahí. Pero no me refiero a eso, cariño. No. Digo, para hacer una colonia que si no fuera de streaming te la vas a encontrar y es mejor que la hagas ahora. De aquí, del mar. Sí. Ah, vale. Es lo que te estaba diciendo. Perdón, Pedro. Pero ¿dónde vas tú ahora? Yo qué sé, me he ido por ahí y me he encontrado esto. Espera, no, tira, tira, que lo mismo es de aquí. La cara, la Mocarrac, esta. ¿Es Mocarrac? Ah, no, Morrac. No es lo mismo. Morrac, no, así no era como se llamaba la de Seno 2. Morrac, no. Morrac, no se me ha quedado. No me suena. Oh, esto creo que ya sé lo que es y es interesante. Es que hay un par de sitios de aquí, bastante interesantes. Hola, cangrejo. Dios, cangrejo. Dios, cangrejo. ¿Qué nivel eres, por cierto? 62. No, no, no. He estado haciendo misiones, he estado viendo la ciudad hoy, pero no... Ni me he peinado hoy. Paso el furo del cuñal. Mira, solo subido en clase con esta. Ah, solo 62 y total, si para pasarte el juego vas más o menos por la mitad y para pasarte el juego son 62, 64, así que vas a un buen nivel. Vale, aquí no era lo que te decían. Paso del furo del cuñal, cuñal. Ojo de va. A ver, dale a seguir la misión, a ver si te está diciendo. No, no me está diciendo por aquí. Sí, me he inventado que he visto el camino al salir y he dicho, esto que es, voy para allá. Pero estaba nada más salir, ¿no? Nada más salir y se mete así, por detrás de esto. Mira. Sí, 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 esto lo hice yo. Está, pero bueno. Es que está, mira, ves, el puerto está aquí. Tiene pinta de que vaya a conectar. Se va a comunicar. Sí, espero. Estábamos a buscar por ese cacho que no podía meterlo. No pasa nada. Porque a mí los cizagosos. Sí, aquí también hay que escargar. No le vamos a tocar la flauta, ya se la tocaré. ¡Hola, Sayan! Y hola, Hércules. ¡Parejita! Vaya pedesto. Pedesto. Curioso nombre. Hoy estamos, quizás, abusando mucho a Xenoblake o Linger 3, pero es que así le damos capricho a Minka, que así pueda bajar por el cica. Qué gana de que llegue octubre. Una capricho, sí. ¿A qué hay algo interesante o no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, si había algún combate, alguna cosa interesante, sí. De exploración, vaya. Entonces, si quieres algo de aquí. Como quieras. Es que como he dicho, a ver si era aquí. No, aquí seguro que no es. Aquí seguro que no es. ¿No? De hecho, espérate, es una colonia, vaya. Vale, me vuelvo a la playa, entonces. Sí. Y tengo ahí el barco guardado. Ya. Vamos, que lo voy a gozar con el... Pues sí. Es que me he metido aquí, entre las montañas. Molaba demasiado, tenía que entrar, sí o sí. Guau, guau, que estrelló el navío. ¿No lo tiene marcha atrás? No, por desgracia no. O sea, me he hecho cargo la espalda de arriba. Además de esa colonia, diría que es de las más importantes para hacer. ¿Te acuerdas de dónde estaba? Porque aquello he de ir para allá, mira. O sea, la misión que he de hacer me la marca para allá. No me acuerdo. No me acuerdo, pero es igual. Si está en una isla, sí, sí, la encontraremos, vaya. Vamos a bordear el mar, ¿no? Entonces. Sí. Pero voy a desactivar la misión, porque si no lo voy a estar aquí. ¿Para Generations 2? Pero es que no sé, no sé a qué te refieres. Estoy perdido, estoy perdido. ¡Ah, para! ¡Ah, ya, ya, ya! Para Genesis 2. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que como no hay una fecha concreta, yo no tengo muy claro que salga en octubre. Ojalá, ojalá. Yo, a mí me gusta que lleguen las cosas, pero no me gusta perderme el camino. Me refiero, que hay veces que dices... Uy, 60, 60. Imagina, sí, sí. Imagínate que ahora mismo... Hostia, ¿qué es esto? Un llarado. Sí, por lo menos. Imagínate que ahora mismo anunciaran un nuevo Xenoblade para enero de 2024. ¡Uh, que me voy para abajo! ¡Mierda! No me gustaría perderlo. ¿Puedo dar la vuelta aquí? Agosto, sí, claro. Agosto. ¿Sin caerme? No, octubre, noviembre, diciembre y yo quiero vivirlos. Ah, sí. Te dejan de abajo. Sí, si no, yo me despeño de... Isla del engaño. Del engaño, te pensabas que podía seguir recto. El mar es grande, pero a ver, no tiene el mismo encanto que... A ver, bájate aquí. Esto, ¿eh? No tiene el mismo encanto que, por ejemplo, que el del 1, que tenía las islas flotantes. Es que tenía las islas flotantes y además tenías islas de abajo también. No sé si era aquí. No creo. Pero vamos a verlo. Pero mire, este me está llamando. Sí, dijeron que octubre, pero tú no has visto, no te has dado cuenta que han dicho otras cosas en otras ocasiones y no. Es una cueva, a mí no te viene. Siempre leo marsupi, leo marsupi. Es que son casi, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hay algunos que... A esconderse en tierra atrás. Pues matalo, matalo, antes de que pase eso. Porque te dan algunas cosas especiales a algunos. Bueno, pues no lo hagas. ¿Qué no llego? Claro, con ese arma no. Pues chico, es la que llevo ahora. Ya, esto, ya está. Hala. Ha seguido vivo. Para siempre. En el DLC salía uno así. Ah. Hala de los siete. En el DLC salía uno así. Solo lo vi una vez. Solo lo vi una vez. Y me fastidió mucho porque... Eso no es secreto. Sí. Tenía pinta de ser importante. Y reinicié en esa zona mil veces y no lo conseguí. Y dije, bueno, para otra vez. ¡Hola, Selva! ¡Holi! ¿Qué pasa? Haber hecho un vistazo al paisaje. Que es el legado de los siete. Me dejan que tenga ganas de verlo. A ver, ¿qué está hace nada? Ahora mismo no recuerdo, supongo que sí. Pero ahora mismo no estuve. Hay un buen leñazo para abajo. Es un cacho que falta. No sé cómo flota esa piedra. Pues no es por un bug. No, no. Está hecha cosa hecha. Mira, ahí arriba no se puede llegar también. Eso de ahí es el titán aquel que está crujido. Del 2. Esto con cariño. Y oye, te han dado un anillo o algo así, ¿no? Eso puede que sea importante. Ordenalo por... Anillo marcial. Índice de bloqueos. Seguro que es muy bueno, ¿eh? Porque estaba en un lugar especial. Legendario. Pues pónselo a alguien, a ver. Dice de bloqueo. Es que no llevo ahora mismo. Eso sería mejor para uno de salud. Porque así, claro, así le quitan menos. ¿La taquina ahorita? Esos son los pendientes compasivos. Lo decía de recorrer al arte de curación. Ya, ya. ¿Y la inspiración esa? Curación más 30. Bueno, pues quítale el vapor. Vale, echarme el vapor. A ver, pues yo que sé es que si haces que todo... Si yo preso atacante. Ya, ya. Vale, claro. A ver, si un curandero bloquea el 60% de los ataques, pues más vivo se quedará, ¿no? Va, pues vaya. Creo que me ha adelantado, para llegar aquí y coger eso, ¿quienes son los siete? Los siete. ¿Los siete qué? Los siete enanitos. Lo de las seis casas ya tenemos, los niños perdidos. Las casas de Juego de Tronos. Y ahora los siete enanitos. Sí, sí, esto lo tiene todo. Tiene punto. A ver, desde luego contigo van siete, o sea, contando a ti van siete normalmente. No sé, lo mismo son siete precisamente que no pone. Siete con un héroe, pero bueno, con él no pone siete. No, cuando van los no pone van ocho. ¿Seis? Porque son dos, sí. Pero cuentan como uno para luchar. Ya, ya. No, no sé. Creo que había una historia de siete no pones. Lo mismo tiene que ver con eso. Pero vaya, que es un anillo interesante, importante, seguro. Mira, mira, mira cómo gira esto. Es que está de bien hecho. Es un churro, eh. Yo creo que aquí es lo que menos se complicaron la vida, eh. Claro. Ese es el llarado. Tú bordea por ahí, que alguna de estas islas será. A mí lo mismo es esa de allí. ¿Esta no? Sí. La falsa esa. Esta es que, la algo muy pequeña, pero métete. Prueba, prueba. Es que, cariño, hace más de un año que lo hice. Entonces no me acuerdo. Desde luego era una isla. Creo que hay una puerta. Ah, sí. Esto creo. Fíjate tú. Fíjate tú, que el que tú encontraste, yo no lo había visto. Ah. Yo el que había visto era este. ¿Es que lo ha dado? Sí, hazlo, hazlo. Hazlo, 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 por favor. Que yo, de hecho, cuando me lo enseñaste, pensé y dije, bueno, pues eso. Es el desierto. Yo lo encontré más adelante. Yo lo encontré aquí. ¿El del desierto entonces no lo tienes? No. Pues ya encontré, este es el tercero. Ah, pues fíjate, yo solo encontré uno. Pero hay una que es falsa. Que recuerde, eh. Que solo lo abres y hay una jugada dentro. Esto es curioso, desde luego. Solo es de... A ver, aquí hay tres. Vale, ya que hay dos. Parecen radares de bola de dragón. Ahora, llévate ese para el otro. Es que lo he hecho mal. No. Claro, es que con este... Si no, no tengo forma de dividirlo. Me voy a llevar... Este. Exacto. Pero ahora lo toco al revés. No, está bien. No, está bien. Puzzlecitos. Para que no se diga que no hay puzzle en el juego. Yo solo encontré uno. Que recuerde, lo mismo encontré dos. No, no. Lo que sí sabía que no lo encontré al principio. Pero la otra ponía como que era una trampa, ¿no? O sea, hacías el de este y te salía un jefe dentro de la cueva. No, no. Y ya. No había nada. O sea, no seguía la cueva. No es como aquí, ¿no? Ahora hay otra puerta. En aquel... En el segundo lo encontré, ¿no? Dispositivo ga-ho. ¿Ga-ho? Es muy ga-ho. Que llave, que lo saltas por arriba... Bueno, vamos a ver. Y no me abre. A ver. A ver. No, no. No, no. Nada más que son facilitos. Dale pa' arriba. Dale pa' arriba. Dale pa' arriba. Ahora dudo, ¿eh? No sé. Pero que el que pillé primero fue este, seguro. En alta. Realmente raro circular. Deléteres que lo tengo ahí. Ya. ¿Te lo dije? Sí. Y he ido pillando sin darme cuenta. Al final... Deléter pasas. Y... Eso ahí lo vendes. O sea, te hace la venta automática esta de la caravana. Ah. Aquí encima. Voy forrado. También, como me dijiste. Sí. El dinero se ahorra en este juego. Pues ya está. Voy a ver. ¿Te puedes tirar desde aquí al barco? Al barco peado. Sí, pero hay que bordear nadal. Ah, no. Pero esa ya sí podía. Si estaba por ahí. Ah, pero hay que bordear. Esta isla. Pero ha de estar... Creo que no te podía hacer transportar al barco. Pregunto. Pero no. Aquí, cariño. Ah, sí, pero no al barco. No, pero... O sea, siempre... Sí, pero esto te deja al lado, me refiero. Donde antes, por ejemplo, no había marcador. Así que no podía teletransportarlo. Lo que te digo, tiene que ser una... Una isla. Bastante como para coger una colonia. Quizás esa de ahí. O esta de aquí a la derecha. Ah, es malo. No, esto de aquí. Esto. Pequeño, ¿no? Bueno, tú piensas que todas las colonias tienen algo. Sabes lo que es, ¿no? Sí, es perrónico. Exactamente. Sí, no, esto no es. Esto luego no es. Esto ya lo era más adelante. Y sí. Sí, sí. Ahí enfrente que se ve. No, eso no es. No, eso no es. Esta no es. Mmm... No lo es. No lo es. No creo que hay que ocupar una colonia con tantos puestales. Vétete, a ver. No sé, lo mismo detrás. Isla Cornelius. ¡Cornerius! ¿Cornerius Fletcher? No sé quién era de Harry Potter, ¿no? ¿Veis? Aquí no tengo la menina. Sí, sí. Avanza. Y te saldrá. No, si me ha marcado. Isla Cornelius. No ha marcado. Tira, tira. Lo mismo de aquí. Dos dobles. No, no. Allí, sí. Se han silbado por ahí. Creo que es por allá. Esta también la vi, me acuerdo por los cristales. Sí, sí, la verdad es que sí, que mona un puñado. Monolith le mete algunos detallitos a algunas cosas, como por ejemplo los suelos metálicos que salían en el Dove, que me molaban un montón. Son detalles que te fijas y dices, por tu lado, vas corriendo por eso, estos tucanes, patucan, patucan, patucansa, le vuelan a la flauta a esto, no, eso es tu, qué leche, eso no es nada mío, tira para delante, pues, vamos a ver, eso es un ferroni, si es un ferroni entonces sí, campamento con el medio. Pues es que no lo sé ahora, si es el ferroni, desde luego. Esa. ¿Qué quiero decir? Está pegado, ¿no? Venga, aquí está el exceso. Lo mismo tiene que hacer primero lo de esa. Lo de la historia, perdona. Es posible, porque estaba muy plegado el Ferroni Pero que cuando es aquí, es otra isla Pues no lo sé Espera, te voy a poner aquí Campamento Corné y te digo A ver si en internet me dice Campamento Corné ¿Cómo es? Como cuando saca de Corné Sí, de Corné Tú no mire, esto es spoiler No, pero esto no es Esto yo diría que es de la historia, incluso ¿Cómo lo que usted me dijo? Pues nada, voy a seguir buscando ¿Vuelvo al bar, Kiko? ¿No? Sí A ver, no estará en otro punto de la isla que mira No, no creo No, no tiene pinta, no lo sé Bueno Pues digamos, buscamos otra isla No pasa nada A la isla Era por isla Era por isla Mira, qué ogre Sí Este es el que ogre de veras Si tú ya sabías Sí Mira, ya hay ¿Qué llega adelante? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es posible Le estuve buceando por ahí Digo, nada No, perdona Aquí hay otra Con mis rotillos flotantes Lo mismo de esta Al barco no lo atacan, ¿no? Había que ir por... Deslizándose por... Porque esta tiene... Pues es posible Aquí, de hecho... Esta creo que no es, ¿eh? Pero aquí... Pero esta... O sea... Aquí hay un interrogante ¿Me arrimo? Sí, 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 sí ¿Me arrimo? Es que ahora quiero recordar que había dos colonias Playa de Coquiroga Sí Sí, había dos colonias Y esta es una importante también Vas a ver Es que esta es importante para ella Ahora sí me he acordado ¿Qué? ¿Uy? ¿Uni? ¿Uni está con su moño y sus cuernillos? Sí Si O ni? ¿En serio? Le digo... ¡Date! Me he estado... ¡Puedo ir! ¡Te hago un poco lo que me hace! Un poco de traje como de... ¡El cristiano! ...Nemón de paz ¡Le sudé! ¡No te indico! No te tidas de esa vida ...Nakamaze ¡Que puede morir! ¡Oh, hombre! ¡No! ¡Este dijo que hay dos formas! ¡Necesito que tú conducías a los enemigus! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Para hablar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es heroína... Fiona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si es. A un poco de arena. ¡No se ve! 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 ¿Te vas a enseñar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola, Nico! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Muchas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recordar, recordar. Como sea, a veces te veste, de la circunstancia, estando raro, el poder de mi compañero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se le nota que ésta se suma, si hay que verle la cara ya sabes que va a ser un personaje. El comandante de colonia Moon como las vaquitas. Exactamente. Es muy probable. Viena se ha unido. Pero mira, ahora te ha salido la misión. Vamos a hacer las dos de ahí en el mar. Vengo tarde que me enviaron a evacuar, que hubo un temblor de 5,9. Pero ya está todo bien, menos mal. Después de este streaming puedes desear por el mar. Ni pensaba que era un cable de esos para deslizarse desde lejos. O para luchar, ¿no? Y es un puente. Aquí... Aquí puedes mirar el nivel que me piden, si quieres. Aquí en Almería, de tantón tantísimo, también hay terremotillos, pero no... Pero no, son pequeños. Y suelen ser pequeños. El más fuerte que yo recuerdo... Era pequeño yo. Estaba jugando a la consola en una de las habitaciones de la casa de mis abuelos. Y recuerdo que escuché temblar, o sea, escuché el ruido y noté cómo temblaba todo. Y resulta que pensé que era la lavadora. Porque la lavadora de mi abuela, la que tenía en aquella época, cuando se ponía a centrifugar, bueno, movía todo. O sea, yo estaba ahí apoyado en la pared y detrás está la lavadora. Entonces, noté eso y digo, esto es la lavadora. Lo mismo la lavadora hizo temblar toda Almería. Es una probabilidad. Vale, pero fue curioso. Bueno, 45. Mira, eh. Una, dos, tres, cuatro. Sí, sí, sí. Tengo ahí un montón. Un montón. Ah, pero eso que quería enseñar. Perdón. Que tengo... Esto me parece muy curioso. Historia adicional. Ya, sí. Esas hay que hacerlas también algún día. Un día haremos un streaming de historias adicionales. Es que según cómo tampoco me puedo pasear mucho por la ciudad porque me saltan. En el 2 también tenías historias adicionales de los Blades que eran muy interesantes. Sí, pero escuchan que es que me saltan según avanzo por la ciudad. Ya. Sin querer. Si fuera más fuerte... Pues Nico, cuéntanos un poco por conocer que cómo... O sea, vosotros estáis en vuestra casa, ¿no? Empieza a haber una alerta en algún lado. Y hacia dónde tenéis que ir. A ver, ¿hay algún sitio...? Por curiosidad. Está ni opción, no sé. Tiene que haberte dolido tanto que te matarán. Claro, es que que te maten tiene que doler. Venga, toca el flautín. Voy... Tienes que enviarle a tu tierra... Tirurín, tirurón... Te tocó el flautón... Te tocó el flautón... Tiruri... Tirurón... Te tocó el flautón... Te tocó el flautón... Todavía me chocan. Si, te has cantado siempre en plan triste. Pero luego te tengo a ti cantando igual que con el Minecraft. Vaya. ¿Y esta? ¿Te acuerdas? Esta si. Ya claro. Ya me lo he recordado. Pero no los estamos salvando. Pone la misión. Ayuda a Fiona a rescatar. Ya estamos rescatando estas cosas ahí. Creo que estamos contando. Y no se la ha cargado ella. Este ya se ha enganchado. No le ha puesto nombre. Que se la ve muy demonia esta. Estaba en clase y dije. ¿Pero quién me está moviendo la silla? Es que es lo primero que probó. Luego no se vea. Se vea yo otro ratillo. Porque veo una pequeña réplica más pequeña. Pues menos mal. Bueno. Dentro de KB. Si no ha habido. Exacto. Ningún problema. Una experiencia. Y encima saltarte clase. Es que se puede pedir más. O sea. Cuando vayas a las buñanas. Es que lo hacen borracho. Más queble habla, tío. Debemos aprender de la llama. Tengo que aprender la llama. Tengo que aprender a la llama. De aquí a poco deberíamos de jugar a Minecraft. Más que la reina, ¿de aquí a poco! De aquí a poco jugaríamos a Minecraft. Claro. ¡Pero éstas no y van cuernos! ¡Porque solo de ella! Estoy hasta que un barretote. Mira, esta tiene su de la oreja. Atacate al estandarte, pero no saca el estandarte. Lo lleva ahi a su blade. No lo hagas esto. Todo el estandarte, pero esto es el estandarte. Hay un grupo de compañeros, pero esto es el estandarte de nosotros. Pero... ¿Qué? 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 Y cuando esta no esté, ¿cómo lo conduces? Me gusta el chopé. ¿Por qué no? El chopé tiene también sus derechos. espera que lo aparezamos con nivel 45 lo que se convierte en una hora Pobre tío. A tomar viento. ¡Rayos! Me ha ido como otra sanguichera a otra parte. Me ha ido como otra sanguichera aquí. ¡Animalica! ¡Fifi! Venga, ya estoy bien. ¡Pues claro que sí! ¿Qué te esperaba? ¡Pues claro que sí! 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 ¡Te ayudaré! ¡Por favor! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Esto es muy fuerte! Venga Lan, haz lo tuyo Haz lo tuyo Lan Te llama Nico Esa chica se llama Nico Por eso A ver si Lanza hace lo suyo ¿Dónde vas? Lanza, se estira Lanzo a un puño Te voy a pegar una con una Lanzo a un puño Ahí ha hecho lo suyo Ya estoy contento Lanzo a un puño Lanzo a un puño La verdad es que ¿Para qué es la otra cosa? ¿Es la otra cosa? ¿Para qué es la otra cosa? ¿Que? No lo sé No lo sé Es... es verdad que ahora. Es una pelota la que le tiende a ver. ¡¿Ah? ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Pero, por hoy hay un poco, si puedes動er... Que... No sé si tanto, algo así. ¡No te llamo la llave! Por querida, muchos de vosotros no están en la colonia. Todos hay un molde de regreso y no necesito una sanidad. Te enroque. como una tía la salida por toda la feis me ha ido el mismo brazo esta es que la tiene pegada con velcro esta es curiosa no es la que yo pensaba esta y otra sí pero que me refiero que no es la que yo pensaba cuando te he dicho eso nada más llegar y la gana ya de un Xenoblade con Miguel 4 que no las tiene oye pero es que va a ser en tu vida sin tener un Xenoblade para hacer streaming cuando te pases este ya me quedan ya sé ya lo sé una de deseos y males porque será floripondio pues ha venido corriendo aquí pisándola eh pues si estaban bien poblados eh no sé si había tanta gente ahí pero pero todos que estén aquí por eso es que 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 que es 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 que la historia de Fiona e Irma Irma ahora va a revelar algo importante La verdad sobre Fiona e Irma ¿Cuál crees que es? Claro, lo entiendo Eso está bien en la vida, saber en qué confiar Kanata Como cuando lanzas una pelota y entras en el agro Kanata Es que te sales hoy ¡Ataque de cosquillas, cuchi cuchi! Las típicas escenas en el negro Porque dicen, ¿para qué vamos a programar una intro? Si podemos poner un fundido en negro Vaya comandante La comandante, comandante cuchi cuchi Ya Esta no era comandante ¿Qué ceniza eres, Irma? ¿Ves? ¿Dejas a Ugoe sin hablar? Tío, es que si no, hacer más cosas Por un gusto, quiere decirte algo ¿Ves? Era importante Y tú ahí correteando por las flores que ya han plantado por cada compañero que ha ido Fíjate tú, ¿eh? Yo no sé si la colonia esta tiene tanto espacio para tanta gente Claro, las flores se multiplican Claro, las flores se multiplican Pero... Mira, pero... ¿Te ponen? ¿Te ponen? Mmm... ¿Te ponen? ¿Te ponen? ¿Te ponen? Resetilla, resetilla. Resetilla, resetilla. 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 A ver que sirve aquí. Nada malena. Coleccionable. Claro. Normal. Bueno, así coleccionas más. Una tostada francesa. Merece. Y lo otro son a la mayoría. Hacía algún pan bimbo, ¿no? No, 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 no. ¡Shi! 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 ¡Lito está ahí! ¿Esto es falso, no dice? De pegatina. ¿Qué dije? ¿De verdad se mueve ahora? ¿Están funcionando? ¿Están funcionando? ¡Esto está en el lado de... ¿Qué está en el lado de... ¡Qué pedazo de tío! Tal vez se rompió, Taro. ¿Está bien? ¡Está bien! ¿Sí, Taro? No me rompió... ¿Ah? ¡¿Qué? 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 ¡Oh, sí! Aquí son todos criados, ¿eh? El tiempo pasa. Ahora, vamos a entrar en el canal. ¿Qué vamos a hablar de aquí? Entonces, vamos a contar ahora... De acuerdo con tu encarcelación, ¿qué significa el problema de corón? ¿Qué significa el maldito? De hecho, que no soy maldito. Por cierto, que sabemos que el maldito que no es maldito. No lo vale. Si se ha caído, no te preocupes de que no te vayas, pero no te preocupes Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Creo que hay algo que hay que hacer En realidad, el nivel de la colonia es muy alto, pero no te vayas a ver a los enemigos No te vayas, no te vayas a ver Eso es lo que hay que hacer En realidad, el nivel de la colonia es muy alto, pero no te vayas a ver a los enemigos Y no te vayas a ver, ¿por qué? No, no te vayas a ver No, en realidad no te preocupes de que no te vayas a ver Si te vayas a ver, no te vayas a ver En una de las historias de la ciudad ¿Colonia? ¿Tengo que ver? Bien, no sé si es esa Pues entonces hay más de dos A ver, a ver Es que, mi memoria me dice que también había una relacionada con mío que es importante hacer por aquí pero es que claro no estoy seguro ahora yo diría que sí pero no es la que quiero hacer hoy el paradero ahí directo a la yugula o segunda parte no si lo que no pases la chica 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 no ya te sacas en la chica ni chica ni te miro chica no hay ah son nada deca y da me y que no a 所在不明と言っても本来あるものをなかったことにはできない 戦えば火時計は必ず溜まる ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Su No, Su está picado porque no volvieron sus compañeros caídos Al almacén de Nico, que soy yo Es un almacén No me he enterado de qué rango es No lo ha dicho Esa es una colonia del rango que marca su reloj de llamas, pero no ha dicho qué rango Cantina mariachi ¿Te recuerdas de la cantina mariachi? ¿Ne lo que ha dicho? Vamos, vamos a ponerle una ventana. Bueno, pues vamos a hablar de algo... ¿es? Pues si, ¿y vosotros qué? Parcheaos. Por cosas así no le caigo bien a la gente. Ay, he tenido hoy una conversación, no me acuerdo que misión estábamos haciendo. Ah si, estaban con una charla de algo de moda de la ciudad. es una mierda no he hecho captura no tío ay pero he hecho otra me la acabo de recordar es una mierda la emoción el nombre del viejo ah si 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 es el yayo si si o sea me eso la hiciste si nos habla el tío es el que nos habla porque no es un macarro me ha hecho gracia porque me va siguiendo al boomer a paso de boomer yo es que por boomer me acuerdo del chicle boom boom boomer si pero que me ha hecho gracia boom boom boomer el equilibrio no hay grandes victorias ni derrotas tampoco oscilaciones significativas tampoco se han producido interrupciones en la provisión de suministro eso es un radiador como los que te ponen aquí en invierno claro hombre tu eras ahí en la playa seguro que hace seguro que hace frío a ver que ha entrado un nuevo juego para analizar que juego será y son todos unos críos y son todos unos críos pues si ah vale hola zen hola zen como estamos en bio no será que los engañados por salvar con sol a mi madre está saliendo un nuevo pelaje claro a la cambia que se llama bonita mica mica no recuerdan a él en el caso del colonia aún parecen estar interesados en nada más que en el estartante que en alguna afirma y el estandarte está ahora dicho un picador a ver que es que voy a mirar ahora mi pokemon go que es que estoy harto de la gente de de aquí de mi zona porque es que son la cosa más cansina dios que cansinos que son es que no te dejan jugar me recuerda cifita bien ya poco comprar más espacio de pokemon a partir de ahora tendría que ir a 50 monedas por día porque si no la semana que viene es el evento de pokemon go y no tengo una pena en nada para meter los pokemon el evento de pokemon go que cuesta 15 pavos 15 deurazos que me lo ha cedido la forma de compa y lo vamos a hacer en directo como hicimos aquella vez que te acuerdas que nos fuimos por ahí nos tomamos una pizza y todo por ahí todo muy guay ese día pero pasamos una calor que no veas y bueno el año pasado fue este año no sé si dará la cosa para pizza pero si está pasando aquí o maratando ahí está eso te acuerdas que te lo decía cuál es el secreto de irma que ir mala y ahora sí anda mira venga se lo comen y quiero sacar como pokemon por ese caso confío en ti somos la super amiguis y vamos a hacernos 30 todos los nos transitó para lograr los tres los que no chicas exigentes tomó la gira o sea una que estaba ahí súper integral y era el agua y afinar con el niño hemos dicho arregló Y de eso se aprovecha. Le influyó. Mira lo que te voy a enseñar yo. No voy a estar lanzado. Es mi amiga. Aunque sea mala sigue siendo mi amiga. Se acaba de cargar al pavo este que le molaba. Y a casi todas las personas que quiero y he querido. Y me dispara por las espaldas también. Pero es mi amiga. No la mates que ha matado a todo el mundo. De tal forma es que es una situación. ¿Lo que? Mira. Que Dios siente. Que Dios siente. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡No me ha cambiado! ¡Auntas de los enemigos son Shita! ¡Suscríbete al canal! ¡No me ha matado! ¡Va a matar la llave! ¡Me está poniendo negra! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y te desmata al perro! Eso está mal, ¿eh? Es que era un perro fantasma y no existía, ¿eh? ¡No era un perro! Ya, bueno, sí tampoco. ¡Mirala! ¡No me lo que ha pescado! Sí, es una I, ¿no? Sí, de Irma. No, no, que sí. Solo hay dos opciones, ¿el móvil I o el móvil I? El en I. Porque todos empiezan por... ¡Mirala de ese! 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 ¡Pues te da si estaba con el perro, no le pegaste ahora! ¡Pues te da si está con el perro! ¡No le pegaste ahora! ¡Pues te da! ¡Pues te va a pillar la de Dios! ¡Pues te tengo una cadena! ¡Venga, hago una cadena en toda la boca! ¡Cadenon! Si yo todavía no nos quedó claro. Mira, por ejemplo... ¡Ah, sí! ¡Qué verde! ¡Mierda! ¡No tengo defensa! Para que salieran dos ahora mismo, pues tendrían que acabar estas cartas, estas de aquí. Pues Tayon y Ayunin, por ejemplo. Pero ya, depende de cuál ponga. Me refiero, si quisieras que saltara el... El Urogro al final. El Urogro, durante todo el transcurso del S, tendrías que lo utilizado. En este caso, a Tayon o Ayunin, o por ejemplo... O sea, por ejemplo, ahora de estas tres, por ejemplo, coger a Tayon y luego la siguiente vez, coger a Ayunin si te sale, claro. ¡Ah, sí! Sí. ¿De aquí no cuenta lo de abajo? No, lo de abajo no cuenta. Si es que lo todavía no... ¡Ah! ¡Claro! Bueno. ¿Qué ha quedado? Pues yo que sé, pégale un tallonazo, digamos, por... Bueno. Es que Tayon era verde. Vale, vale. No pasa nada. Vale. Al elegir la GT, cogiendo renta a todos los personajes activos, esto es todo ahí. Si te la va a caer igualmente. O sea... El valor que ponga. Vale. Vale. Mmm. ¿Cómo? Y... Y... Si... Los héroes tienen eso. No me acordaba. Ya. También pasa, eh. O sea, no. Ya pasa a ti, y nos ha pasado a todos. ¿Vale? Pues... alguien pillaste antes. A Ayunin. A Ayunin, ¿no? A Ayunin, ¿no? A Ayunin, no... A Asena. Pues ahora, en una de estas. Exacto, tenías que pillarla. Bueno, pues vamos con el caso de los terceros. Sí, entonces es la tercera. Si le ha redondado ya no hace un espacio. Claro. Pensaba que era ahora, ¿no? No, no, aquí era igual. No, 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 no. No, 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 no. Va a ser algo en el lado, vale. Claro, es por el que hay que la tenga. Si no, lo voy a matar en la cadena. Pero tengo esperanza de que salga de otro. Claro. ¡Bravo! ¡Reactivación! Ah, ahí está. Exacto. ¿Qué? No, te iba a decir que activas primero a ella. Sí, le habría dado más poder a Tayon. Pero si la activas ahora a ella puedo que te pase. Porque es verde. Claro. Cuidado, un Tayonazo. Caberero. 엔 who made stand on track. En el siglo arbolí Yesenpa. Siento en el siglo de loskalos. Ahora se activan el de la U warmed. Así. se pone a ella primero, a la esa, así... ¿A este? Sí Ahora, ¿ves? Tayon se ha ido a 120 ahora hacia esa Pero... Ahora me paso como si quiero ver Claro Ahora Tayon ha entrado a la última No, ahora más verde se va a hacer el otro Pero luego levanto a Tayon Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Y... Y ahora no hay nada Tayon, junto a la boca Que... Tayon, si hubiera utilizado la otra cadena La tendría un montón Lo mismo habría llegado a 300, sí Sí, sí, sí Ya ves Mira, mira, eh Como la baja la vida Como la está bajando la vida, eh No, no, matar no, pero... Mira, mira, eh Ojo, 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 ojo No la matas, no Y con la primera cadena ¿Cómo no? No, pero ya no llevo la segunda Por eso te digo Mira, activa el uroboros Ya te lo cargaré a este La onda de la vida No te he visto hacer nunca la mega rueda afilada aquí, eh Sí Sí Bueno, cuando se carga esto No puedo hacerla Pero no llevo No se va Alguna se carga con el perro Pero yo diría que... Pero sí Pero es el... es el A Tiene que cargarse de eso Sí, lo ha hecho Sí Hala, a consular otro lado Tiene pena, anda ya, que se muera por tierra Lo siento Es que lloro por todo el mundo Eras, ya lo has dicho Eras Ir mala Es muy tierna esta pobre Tiona No creo yo que la voy a usar mucho Hombre, es interesante eso, eh A querer de la clase, sí Si la utilizas siempre Tú has visto tallón como se la ha puesto Estoy chetado No Es mala hasta para eso, eh Se ha ido hasta la ropa, tío Sí Es que esta no me decía que le agregara a nadie Lo mismo es que formaba parte de ella Pero lo que entiendo Mira Y ahí está el reloj En ese piedra Venga A partir el reloj Dos Se nota no son tus pies, eh Y que no sé que no se va a romper la rodilla Esa está el reloj Que no se va a romper la rodilla Se nota no son tus pies, eh Sí y que no sé que no se va a romper la rodilla pero hay dos falso pues debería o sea porque se ha auto destruido el falso cuando sería una ilusión o sea el piedra te puedes subir a los bichos esto y hacer vida pero pero me da igual aquí desde las flores y no tiene hilo que con el mamá de un marco y en el que doy Pero... Hubo muchos recuerdos. Ellos también. Una persona complicada. Tenia como hobby que todos sus amigos murieran. ¡Eso es lo que no! ¡Eso es lo que no! ¡Eso es lo que no! ¡Eso es lo que es! ¡Takusuke! ¡Suscríbete! 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 ¡Takusuke! ¡Suscríbete! ¡Talou! ¿Cómo voy a morir si voy a ser tu chorbín? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Me cargaré de hacerte sentir mejor! ¡Eso es lo que me ha ocurrido! ¡Eso es lo que me ha ocurrido! ¡Eso es lo que me ha ocurrido! ¡No me ha ocurrido! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Gracias por ver! ¡No! ¡Porque esta Zumba! ¡Nos! 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 ¿Por qué? ¡Nos! 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 Esto es una de las cosas que cuando tengamos una consola más potente, pues mejorarán. ¿Qué ganaste de ver a Monolith con la próxima consola? Es que es algo con lo que sueño. Y tienen que estar ya bien enfrascados. ¿Quién heredará? No lo sé. ¿Tú? Como yo una lanza... Bueno, es un estandarte ya. Bueno, teletransportate al... Bueno, si eso pilla eso. No, ya lo cogeré, ya, Andrea. Pues es que a mí me duele ver algo tan cerca que me lo pillo. Ya, bueno. Soy así. A ver. No voy a poner algo para ver. Necesito un rulo con el barco. ¿Te parece? Sí, me parece bien. ¿Quieres algo en espacios? No hay mucho por elegir. Oye, el otro día se olvidó una tónica en nuestra mochila de la nevera. Hay un talpio. ¿Qué? Ah, trae de la bola. ¿Sabes qué? De la bola. ¿Sabes que hoy estaba pensando en eso precisamente? Creo, no te lo has bebido, ¿no? No, no, no. ¿En serio? ¿Qué quieres eso o tónica? No, no, no. ¿Qué quieres decir? Ya. Mira ahí se ve algo. Esa isla de ahí. Mira ahí se ve también algo especial. Vamos a ver el mapa otra vez. Capadelaria. esos aros que se ven ahí a lo lejos aquí lo mismo donde hay que ir con la misión principal y cómo se hacía para que se viera como se hace para que se vea la ruta cariño se ve que no sale con el barco esto no vamos a ver el mapa por lo pronto vamos a activar esta cosa no 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 en la vida un poco lo mismo se está aquí a ver, que el mapa esté un poco durillo a ver, ahí que dice, el mapa ahí dices que no pues venga, vamos para allá era esa de allí ahí desde luego hay una misión pues venga y eso que es un faro me lo pasa un poco a ver, voy a bajarme del barco este que no se como se hace tampoco con el B no con el B, a desembarcar no se me da la sensación de que era en esta isla, ¿no? aquí ahí hay algo pero esta diría que no es porque es muy pequeñita o si ha saltado una intro y un temblor le doy a menú home mientras enseño cositas no cariño, no tengas prisa que que os voy a enseñar lo que queréis ver que lo sé yo os voy a enseñar lo que queréis ver que lo sé yo y que queréis ver pues mi cuenta de Twitter personal porque sois así de chafalderos de curiosos y aquí lo tenéis lo que hemos comido hoy cuba con pollo con almendras casero todo hasta el arroz inflado que es un coñazo hacer el arroz inflado lo hice hace más de 10 años y no lo vuelvo a hacer no me acordaba yo no me acordaba yo el coñazo que es hacer el arroz inflado y este era esto era ay pobrecito Chocobito me ha caído el topón pobrecito Chocobito con lo que lo disfrutamos ábreme eso ¿cómo disfrutamos a Chocobito? pobre Chocobito ese Mario tiraba a la playa que fuimos toma antes de ayer Chocobito murió mi hermano Linder le tiró del ala con mucha fuerza y sin ninguna necesidad se la arrancó y bueno se la arrancó el ala Chocobito pues estuvimos pues yo que sé y todo el mundo en la playa diciendo oh te acuerdas claro sí 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 cinco o seis horas con el pato ahí dándole caña más tío si estuvimos 12 horas en la playa sí 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 yo hasta incluso dormí un par de horas encima de él en el agua mira me parece que es esta porque es un ferroni sin duda gracias un ferronis ¿qué hace aquí? mira de una cacharra de estas ¡Ata! es la última sí disparanos somos estúpidos ¿cómo era esto? con esto ah es verdad no te rompa al revés no te rompa al revés mira dónde va hostias ahora va por vosotros sí ay qué bueno está está bueno pero no cuesta lo que cuesta no debería cuesta lo que cuesta porque es que hay que seguirlo sí ¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido? para allá mira lo de las misiones pero sin duda ese es el que decía yo no ha salido misión dale al mapa porque yo venía aquí por ahí un interrogante entonces el interrogante ahora está en el otro lado a ver tira más para atrás del mapa acércate más por ahí tiene que estar será ahí sí digo yo dejado el barco no podías dejarlo más léjico sí mitad del mar o algo ¿quieres? no no me gusta a mí a mí sí me gusta pero es muy caro la portería le cuesta dos euros así más sí más de dos euros creo no lo veo no creo que se vea o sea tienes que buscar oh mira no si el S verde que se ve ahí ¿no? o eso es de la misión principal es verdad entonces no ¿por qué? se ha activado si la voy a desactivar es más fácil si la he dado yo cariño es más fácil si le das a lo del X porque te lleva directamente al mapa así no tienes que ir ampliado era para desactivar la misión no digo cuando le das a lo del mapa ahí no hay ningún interrogante ya ya lo que hemos visto era un ferronis ahí dándose un paseíco en medio del agua va a ser muy interesante de hecho es importante hacerlo cuanto antes de esta está muy cerca de esta porque ves que se está alejando eso es que se te ha quedado atrás me estoy acercando a otro sí pero esa está ahí o sea el que tienes ahí está ahí seguro pero ¿cuál es? que ahí no hay mar que está la cascada a ver cariño mira aquí ¿ves? por eso me baja yo antes porque hay veces que es más fácil pero ¿que no será ese? a ver espera mira cómo se mueve eso si se mueve rápido el interrogante es porque está cerca cuando está cerca está más iluminado ese es por ahí cómo se baja la de la burra esta pero tío no me lo dejes ahí luego te voy a enseñar un secreto ¿vale? pero si te portas bien hay un truco para que no estén tan lejos los cacharros el barco luego te lo no sé no te preocupes sí, sí es aquí sí charlar no hay nada que charlar vale subire nivel forjar gemas mira el truco para que el barco salga aquí al lado te lo digo por si que te entiendo a ver ZLX entiendo tu preocupación haces así te teletransportas y el barco sale ahí ¿ves? da igual que lo dejes lejos toma que aquí era donde queríamos ir ¿te acuerdas cómo se llamaba la otra colonia? para ponerlo luego en el título ¿colonia Mu? colonia Mu y esta ahora veremos ¿no? 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 Un puñetero Nervioso Un puñetero 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 Otro Un puñetero 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 Un puñetero